Estos son los candidatos del PRD a diputados y diputadas locales. Por unanimidad de votos, el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, con carácter electivo, aprobó el dictamen de candidaturas a diputados locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. En sesión extraordinaria, el IX Consejo Estatal del Sol Azteca eligió a Lilia Mariel Rico Escamilla como propietaria y Abigail Lerdo Torres como suplente para competir como candidatas por el Distrito 7 de Misquiahuala por la Acción Afirmativa de Joven. Asimismo, se votó a favor de la candidatura de Efraín García García como propietario y Erasmo Mendoza como suplente en el Distrito 9 de MTP. Dichas candidaturas son las que participarán en el proceso electoral en el que el PRD va en candidatura común denominada Fuerza y Corazón por Hidalgo. Las candidaturas de representación proporcional fueron aprobadas de la siguiente manera. Héctor Chávez Ruiz, Margarita Ramos Villeda, Juan Emilio Rodríguez Ibarra en la Acción Afirmativa de Joven, Mariel Escamilla Cortés, Lionel Perosquía Moedano en la Acción Afirmativa de Discapacidad, reservada, Guillermo Ángeles Granillo en la Acción Afirmativa de Migrante, reservada, Axel Fernando Franco Godínez en la Acción Afirmativa de Joven, reservada, César Vicente Villeda en la Acción Afirmativa de LGBT, reservada.